La verdad me siento muy bien preparado, porque es para lo que he estado trabajando en el año. Sé que el trabajo que nos han hecho los profesores, mis compañeros, siempre va a estar lo mejor. Y pues vamos a buscar el mejor lugar y llegar en el mejor estado a la competencia. ¿Cuál es tu expectativa en estos eventos? Pues la verdad yo siempre voy a cualquier competencia por todo, porque es por lo que me he entrenado. Y pues yo busco el oro en ambas. Oye, también son 40 puntos en el Panamericano y 10 en el Centroamericano. Son buenos puntos para el ranking, digamos. Sí, pues la verdad son muy muy buenos puntos, que a mí ahorita todos los puntos me ayudan mucho, porque dado que acabo de subir a adultos, mi ranking está bastante bajo. Y pues lo que estoy buscando es el sueño olímpico, y los puntos me vienen muy bien. ¿Y qué debes de corregir de aquí a estos dos eventos? Pues yo creo que tengo que corregir varias cosillas que son pequeños errores, pero dado eso, todo lo demás lo siento muy bien. Distancia, tiempo, condición física, fuerza. Ok. Oye, y bueno, a demostrar, ¿no? Que estás listo para ese Sincro Olímpico en estos dos eventos, ¿no? Sí, la verdad sí. Ahorita es lo que quiero mostrar. Quiero darme a conocer internacionalmente, porque pues esto es para lo que estoy trabajando y buscando ese objetivo. Bueno. Muy bien. Bias Bueno. y bueno.